Y bueno, Caltrans vuelve a cerrar un tramo de la autopista 1 en la costa de Big Sur debido a múltiples reportes de caída de rocas y tierra. El deslave provocó el cierre desde el sur de Degins Inn en el condado de Monterrey y se extiende hasta Ridge Point en el condado de San Luis Obispo.